Bien amigos en las redes sociales estamos en el barrio Mejía cerca de Pulpería Madabel, el Cargo Asoprano un vehículo derribó este poste del tendido eléctrico hoy en horas de la mañana, todavía ya estamos en horas de la tarde y la empresa de energía Honduras pues sigue trabajando en la sustitución del poste para luego rehabilitar colocar nuevamente las líneas es un dispositivo grande que se está ejecutando y pues podría agarrar altas horas de la noche todavía para poder restablecer el servicio en esta zona luego de ese encontronazo que tuvo el conductor de este vehículo un vehículo camioneta a Dios gracias no hubieron más que pérdidas materiales y no humanas así que ahí podemos ver también el poste que van a colocar y en breve pues podríamos decir ya cerca en horas de la noche poder restablecer el servicio de energía eléctrica Rosel Pozas informando